Hola amigas y amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches, espero se encuentren muy bien, muchas gracias por estar en sintonía, muchas gracias nuevamente por soportarnos, por acompañarnos, por estar junto a nosotros una vez más, muchas gracias como siempre por lo que todas las personas hacemos, decimos, pedimos para que hacemos transmisión en vivo, por compartir el vídeo, obviamente, cierto, por compartir el vídeo, por reaccionar, por darle un me encanta, un me gusta, un abrazo, un me enoja, por comentarlo, por estar junto a nosotros, por soportarnos, bueno, por todas esas razones. Simplemente, muchas gracias, espero estén teniendo además un hermoso inicio de semana, hoy es día lunes, dicen que los lunes cuesta un poco empezar la semana, producto del descanso del fin de semana, quizás qué cosas se pusieron a hacer el fin de semana, que les cuesta empezar los días lunes, cuando uno debería estar un poquito más descansado, cuando uno debería tener más ganas de iniciar la semana, cuando uno debería venir con todas las energías posibles, ¿no?, con todas las energías posibles, producto del descanso, de estar en familia, de salir con la polola, con el pololo, con sus seres queridos, entonces, es extraña esa sensación de agotamiento del día lunes, o de fatiga del día lunes, o de cansancio del día lunes, empezamos la semana cansado, empezamos la semana reclamando, veamos cómo llegamos al día viernes, para ser felices de nuevo, entonces, ciertas situaciones extrañas, que nos llevan a vivir un día lunes, hola Iván, dudas, bueno, dudas, justamente, esperamos resolver la duda, si tienes alguna duda, por favor, pregúntenos, ¿cierto?, pero, de todas formas, muchas gracias a Iván Valdés por estar en línea, y por soportarnos, y por lo menos por preguntarte, alguien decía alguna vez que, la duda nos llevaba a la sabiduría, una forma de llegar a la sabiduría era dudando de todo, ¿cierto?, siempre es bueno, siempre es bueno dudar, dudar nos lleva a ciertas certezas, ciertas alegrías, a ciertas preguntas, en el día de hoy vamos a hablar, si el título se ve, si el título dice, es reír como la primera vez, ¿cierto?, a propósito de día lunes, primer día de la semana, primer momento, a lo mejor usted es primera vez que está en sintonía, primera vez que está mirando este vivo, ¿ya?, reír como la primera vez, más que reír, o no, sí, sí, tiene que ver con reír, sino que me gustaría que, a lo mejor ustedes se acordaran de la primera vez que hicieron algo, de la primera vez, ¿cierto?, la expectativa, la emoción, el deseo, la tolerancia, las ganas, el impacto, puede ser, ¿sí?, si me ayudan, el impacto, el deseo, de ir por primera vez a algún lugar, a propósito de día lunes, idea de trabajo, la primera vez que fueron a su trabajo, después de estar 60 durante mucho tiempo, durante mucho, muchos meses, años, algunas personas, ¿cómo fue esa sensación de ir por primera vez al trabajo?, que a lo mejor hoy en día llevan 15 años, 20 años, 12 años, dos meses, dos días, jajajaja, es totalmente diferente, ¿cierto?, con el paso del tiempo, al parecer uno ya no se emociona como la primera vez, al parecer uno ya no se emociona como el primer día de trabajo, ¿ya?, la primera cita que tuvieron con las personas que les gustaba, o con la persona que después no les gustó, digamos, da exactamente lo mismo, pero con aquella primera persona, la primera cita, hay gente que incluso nos bañamos cuando tenemos la primera cita, llegamos, nos peinamos, a esos niveles, a esos momentos para ir a un primer lugar, la primera entrevista de trabajo, la primera vez que fue a un lugar, la primera vez que vio su casa, la primera vez que vio a él o ella y se emocionó de verla por primera vez, ya ves 1500 a lo mejor que no provocó las mismas emociones , jajajaja, jajajaja quiero que por favor se recuerde de aquellos momentos de la primera vez, la primera vez que fueron de vacaciones a un lugar y lo pasaron bien, con las ganas que iban, con la disposición, con el deseo que iban hacia ese lugar, ¿cierto?, Claramente es muy diferente a la disposición que tenemos con el paso del tiempo, ¿cierto? La primera vez que rieron de algo, ¿cierto? Se han dado cuenta que cuando a uno a lo mejor le cuentan un chiste y se ríe mucho y le parece gracioso muy pocas veces decimos, por favor, cuéntalo de nuevo de hecho todo lo contrario, cuando lo escuchamos por segunda o cuando lo escuchamos por tercera o por cuarta vez decimos, este chiste ya lo conozco, ¿por qué me voy a reír nuevamente de ese chiste? Ya lo sé, por favor cuéntame uno nuevo y generamos alguna expectativa o más que generar queremos que el exterior, el otro, nuestro amigo, la otra persona el humorista, el psicólogo de la risa la persona que esté hablando nos sorprenda con alguna historia que no sea un lugar común con algo que nos impacte y podamos reír tanto o más fuerte como aquella primera vez en la cual nos contaron ese chiste ¿cierto? pero con un chiste nuevo con una novedad absoluta no con lo mismo ¿cómo nos vamos a reír con lo mismo de siempre? eso pasa en nuestro mundo adulto ¿cierto? que necesitamos estar constantemente siendo sorprendidos por el exterior y claro, y al parecer hoy en día nada nos sorprende o cada vez menos cosas nos va sorprendiendo nos va generando algún tipo de expectativa cada vez menos cosas nos van emocionando aprovecho de pedirles por favor que compartan este video con sus amigas con sus amigos con sus seres queridos y los sorprendan los sorprendan mandando un nuevo video a ese grupo de Whatsapp que ya nunca nos sorprende porque siempre manda exactamente lo mismo y hemos visto a lo mejor ese nombre que nos hizo reír por primera vez 850 veces y ya no nos causa la misma emoción se han dado cuenta de los niños que por lo general cuando les gusta un juego lo quieren repetir lo quieren repetir lo quieren repetir y lo quieren repetir cuando les gusta una película para que todos tengan niños chicos y no tan chicos y les gusta una película siempre quieren ver la misma película vivir la misma experiencia la misma vivencia y uno como adulto conoce esa película y le dice ya pero de nuevo vamos a ver la misma película veamos esta no papá no mamá veamos esa misma película si es buena entretenida veámosla por favor bueno hay que verla ellos son los que mandan cierto y la pueden ver 158.514 veces y cada escena a pesar que la han visto 148.014 veces y están por la 148.015 para ver la misma escena sin embargo se sorprenden y la disfrutan desde la misma forma como si la vieran la primera vez les gusta y lo quieren repetir les gusta y lo quieren repetir lo mismo pasa con los animales los que tengan algún perrito algún gatito no sé nunca he tenido mascota una foca no sé cómo será digamos tener alguna alguna foca como mascota cuando uno juega con el perrito no sé con la pelotita le tira la pelotita el perro corre la trae no se la tira la corre la trae oh que divertido uno se entretiene la primera vez se entretiene la segunda vez la tercera vez se la tira un poco más lejos para cambiar un poco el ritmo de la situación el perrito llega con la pelota pero a la B52 ya uno se empieza a aburrir un poco de esta monotonía de la misma situación de lo mismo que va pasando sin embargo el perro podría estar toda la tarde durante horas realizando lo mismo es más algunas mascotas nos buscan nos miren para jugar al mismo juego que jugamos siempre o los gatitos que persiguen la lanita la misma lanita no puede ser otra tiene que ser esa lana que usted más quiere y algo nos pasa como adultos que no empezamos a disfrutar o perdemos esa capacidad de disfrutar como aquella primera vez ¿cierto? como aquella primera vez que nos emociona ¿cierto? como aquella primera vez que vimos a esa persona nos robó una sonrisa sacamos una sonrisa lo único que quería que queríamos era hablar con ella hablar con ella acercarnos saber su nombre saber su Instagram conocer su Facebook y que nos diera el Whatsapp y con eso éramos felices pero después no nos bastó no nos basta con eso y tenemos que ir más allá salir a un lugar y después no puede ser salir a ese mismo lugar tiene que ser un nuevo lugar hablar de cosas nuevas ir a ver cosas nuevas hacer cosas en común y parece que los seres humanos nunca nos vamos saciando siempre necesitamos algo más y algo más y algo más a diferencia del niño que encuentra algo que le guste y que le agrade y lo puede repetir muchas veces muchas veces muchas veces y tiene exactamente la misma sonrisa la misma emoción la misma algarabía la misma euforia que la primera vez cuando perdemos esa capacidad esa capacidad de jugar esa capacidad de reír esa capacidad de emocionarnos la risa en este sentido es sumamente importante cuando perdemos esa capacidad de reírnos de reírnos múltiples veces a veces nos pasa algo diferente por ejemplo cuando nos juntamos con los amigos a contar la misma historia que hemos contado 700.000 veces claro que hay una gran diferencia no siempre la misma historia nos vamos siempre agregando detalles perdemos un poco la capacidad de ver cuál es la fantasía y cuál es la realidad y empezamos a inventarnos una historia a lo mejor si contáramos la historia tal como ocurrió tal como ocurrieron los hechos no sería tan divertido no sería tan agradable es una buena forma también de reír ¿por qué no? ¿por qué no? o no sé qué pasaría si tuviéramos que revivir ese mismo momento ¿ya? vivimos desde el estímulo emocional desde el recuerdo emocional en relación a la situación y no reímos claramente no reímos al recordar nos provocan las mismas emociones pero al reiterarlo ya vamos con una cierta disposición ¿cierto? y eso a lo mejor nos quita algún elemento vital que es la disposición para vivir o la disposición para emocionarnos o la entrega que tenemos al emocionarnos porque ya sabemos a lo mejor lo que nos va a pasar ya sabemos lo que nos pasó lo que nos podría suceder ¿cierto? nunca jamás va a ser igual que la primera vez nunca 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 va a ser igual que la primera vez sería muy importante no perder aquella capacidad aquella capacidad de emocionarnos como la primera vez es algo que podemos practicar ¿ya? es algo que podemos revivir y como adultos también lo podemos manejar y como adultos también la podemos recuperar como adultos también podemos hacernos cargo de nuestras emociones y de cómo queremos experimentar a esas emociones ¿ya? de lo que sentimos y qué hacemos con aquello que vamos sintiendo ¿hm? en ese sentido los talleres de risoterapia nos pueden ayudar mucho a revitalizar ese aspecto emocional dormido en nosotros ¿ya? nos somete a un espacio protegido nos somete a un espacio protegido de risa de juegos de amor ¿ya? en los cuales los adultos no estamos muy acostumbrados a a habitar no se expone a nadie ¿ya? no se expone a nadie y siempre realizamos juegos que son sumamente sanadores para todos y para todas las personas que aquí vayan participando ¿ya? y estas últimas palabras más que nada son una invitación para usted que está escuchando para usted que está mirando para llevar algún taller de risoterapia a su empresa a su casa a su familia invitarlos a participar también a los diferentes talleres abiertos que hacemos ¡ah! y les tengo alguna novedad también para las personas de la cuarta región Coquimbo, Serena Ovalle ¿por qué no? Piscoel, Kibicuña un tongoy el día sábado 29 de julio tres sábados más sábado 29 de julio estaremos realizando un taller de risoterapia en la ciudad de Coquimbo ¿ya? atención Coquimbo atención Serena vamos a estar por esos lugares la idea es que nos juntemos en la playa a vivir esta experiencia maravillosa de un taller de risoterapia para todos para todas es un taller abierto con aporte voluntario ¿cierto? así que si usted no tiene dinero puede llevar chocolate puede llevar un sanguchito o puede asistir igual ¡no se preocupe! y viva esta experiencia del taller de risoterapia con quienes junto a los amigos de la Alcionotec estamos realizando una serie de talleres abiertos en diferentes ciudades de nuestro Chile hemos hecho en Santiago hemos estado en Talca ya un par de veces y ahora es el turno de la hermosa ciudad de Coquimbo así que vayan agendando ese día sábado 28 ya me equivoqué ya se me olvidó no sábado 29 va a ser aproximadamente 16-30 horas ¿ya? horario de tarde después del almuerzo una huetita llena de corazón contento para compartir unas risas a través de un hermoso taller de risoterapia y disfrutar de todos los beneficios que tiene la risa si usted no ha oído nunca esta puede ser su primera vez a propósito de lo que estábamos hablando hoy día de someternos a la primera vez de algo y puede ser una bonita experiencia el vivir por primera vez un taller de risoterapia y reír de una forma totalmente diferente a como estamos acostumbrados a reír como estamos acostumbrados a jugar vamos a subir información de la actividad así que no se preocupe va a haber un link en el cual usted se puede inscribir usted, su familia amigos, amigos y ojalá fuéramos muchos ese día riendo imaginemos 800 personas riendo ahí en el sector de la herradura y nos vamos a juntar para que vean que todavía hay risos ciudadanos todavía hay gente que nos emocionamos reír desde la nada reír como la primera vez los invito a que recuerden a que recuerden la primera vez que hicieron algo la primera vez que tuvieron una cita la primera vez que fueron a su trabajo la primera vez que salieron con alguien la primera vez que vieron una película que les gustó la primera vez que fueron al estadio siempre nos marca esa primera vez uno que es amante del fútbol siempre recuerda la primera vez que fue al estadio que generalmente el papá el abuelo el tío un ser cercano lo invita al estadio lo lleva al estadio y aún siempre recuerda el partido de fútbol el resultado muchas veces y de ahí para adelante es un viaje sin retorno pero son antes del fútbol la primera vez que hizo algún deporte la primera vez que jugó algo y se encantó qué maravilloso sería vivir nuestras emociones como aquella primera vez ¿cierto? y despojarnos de esa capacidad de adulto de esa capacidad adulta de de ya vivir con ciertas expectativas con ciertas condiciones los momentos que vamos viviendo ¿cierto? de una u otra forma todos los momentos son únicos a veces se parecen a veces no de hecho es más probable que el momento que se está viviendo puede ser muy posible que sea la última vez y no simplemente una vez más entonces es importante también disfrutarlos y atesurarlos como cada uno de aquellos momentos importantes que tenemos en la vida que tenemos en la vida ¿ya? una de las características de emocionarnos por primera vez es la capacidad de reír lo mejor que tenemos ¿cierto? de reír no sacar cajada como la primera vez como ese primer chiste y desde los talleres de risoterapia ¿ya? como lo trabajamos desde la corporalidad sin duda que podemos acostumbrar al cuerpo a esa capacidad emocional de emocionarnos desde la corporalidad ¿cierto? y no desde la intelectualidad como ocurren en realidad casi todas nuestras formas de reír casi todas nuestras formas de llevar a cabo un sentido del humor casi todas las formas de estar riendo de estar riendo en esta parte social en el aspecto social ¿ya? agradecido agradecido por la paciencia que nos van teniendo Diego Camargo hola Diego saludos saludos Diego ¿cómo estás Mago? Mago de Talca si no me equivoco ¿cierto? como está Talca yo vivo mucho muchas gracias por llegar ya estaremos con más cursos formativos online ¿ya? y esperemos que nos inviten nuevamente pronto a Talca hemos ido varias veces pero queremos seguir viajando queremos viajar por todo Chile si usted tiene algún espacio para hacer un taller invítenos porque lo más probable es que vayamos no más probable es que vayamos ¿cierto? como siempre amigos por favor compartan el video reaccionen gracias por los comentarios gracias por poner la paña ya saben que estamos subiendo diferentes temas que tienen que ver básicamente con la risoterapia con la psicología con el con el bienestar en general desde este canal Alex de la Risa que soy yo bueno yo me llamo Alexander Levín soy de profesión psicólogo para los que no me conocen también hago terapia online si alguien quiere tomar una terapia online una terapia creativa en donde avanzamos justamente que solucione sus problemas solucione sus inconvenientes a través de la creatividad y la risa también acá es sumamente importante la risa terapéutica no espere un show humor aunque hay gente que dice que mis terapias son un chiste lo cual para mí es un es un piropo más que más que un insulto más que un insulto invitarnos a visitar mi página web www.alexdelarriza.cl tengo un instagram también alexdelarriza para que nos sigamos por ese por esa red social y también un canal de youtube en donde muestro a mi gato haciendo cosas muestro a mis gatos a veces lugares en fin para que nos sigamos absolutamente por todos lados ¿ya? y como trabajo como juego emocionense como las primeras veces ya emocionense como la primera vez emoción ría como la primera vez ¿ya? recuerde que cada momento y cada situación es la primera vez que está viviendo algo y que muchas veces también puede ser la última vez que vive esa persona así que a disfrutar esa persona a disfrutar de sus amigos a disfrutar de sus amigas a disfrutarse entre sí a disfrutar su comida y bueno nos estamos viendo saludos a Iván a Diego que comentaron y nos estamos viendo prontamente ¿ya? un abrazo para todos para todas y por supuesto sonríen y exhalen con una carcajada hehehehe hehehehe hehehe 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 Gracias.